Y tú muy bien sabes, que por ver a esa gran estupia 10 metros bajo tierra con lo que sea. Y tú muy bien sabes, que por ver a esa gran estupia 10 metros bajo tierra con lo que sea. ¡Catarina Santana! Es el señor Mali. Sí, usted y señora ahí se dice que están invitados en el proceso por el incendio de la casa de la señora B. Sí, usted y señora ahí se dice que están invitados en el proceso por el incendio de la casa de la señora B. Las noches de Telemundo. Tienes que verlas.